En la búsqueda de los recursos, aseguró el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, se encuentra en la administración municipal para lograr la recuperación del muelle colapsado. Nosotros hemos hecho presencia en ese sector, precisamente por eso sacó un decreto de emergencia en los cuales se está prohibiendo tránsito vehicular sobre el sector. Es un tablercado que tiene 90 años de existencia y estamos haciendo los movimientos a nivel nacional a través de Cormazdalena, a través de los senadores y representantes de Santander para lograr unos recursos de manera que podamos recuperar ese muelle en Barranca Bermeja. El alcalde de la misma manera hace un llamado a comerciantes y a la comunidad en general para que acate las señalizaciones que se encuentran en el lugar, con el fin de evitar cualquier emergencia. Queremos que nos colaboren en ese sector. Ustedes mismos pueden observar que ya 90 años de existencia de ese tablercado realmente ya no está en las mejores condiciones. Por ahora las obras de recuperación de este punto del muelle continúan por parte de Cormazdalena para mejorar la emergencia del colapso.